Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a ir volviendo por Uralus y como todos los martes vamos a ver las novedades y cositas que tendremos que hacer que podremos hacer durante este próximo safe aquí en el WoW, ¿vale? Así que lo primero, pues nada, recordaros que estamos todas las noches en directo, ¿vale? Desde las 12, 12 y cuarto, la de aquí de España, pues hasta que nos da la vena y ya nos vamos a dormir Así que bueno, si os queréis pasar a saludar, cualquier cosita, alguna duda que tengáis, por ahí estaremos y bienvenidos seréis Además sí que estamos poniendo todo el coronavirus y tal, que bueno, también mucho ánimo y a todos, fuerza quien esté pasándolo mal, lo que sea, pues ánimo, que ya va quedando menos Así que nada, ahí a tope todo el mundo, ¿vale? Y sobre los directos, pues bueno, pues eso, que sepáis que también que esto, pues con motivo de esto no pasa Así que estamos así más, por estos motivos especiales, pues también todas las noches estamos teniendo algún sorteito Así es más especial, menos especial, pero bueno, todas las noches más o menos tenemos alguna cosita Así que si queréis ganaros algo, pues ya sabéis, ahí estaremos, ¿vale? Más cositas, bueno, que sepáis que bueno, la alfa de Sadulan, ahí está Algún día de estos llegará, ya no sé cuándo, o sea, decíamos que era inminente hace un mes, creo Así que ya, pues nada, cuando quiera venir, vendrá Y ya todo lo que podamos, pueda enseñaros, pues os lo iré enseñando ¿Vale? Así que nada, eso por ahí Cositas que sepáis que continúa el buffo Al beneficio del 100% de experiencia, ¿vale? Aumentada para todos los personajes inferiores a nivel 120 Así que si estáis que vendrá alguna alta o lo que sea, pues aprovecharlo, ¿vale? Y que sepáis que también desde este save ya llega el botín de legión Como el botín de expansiones pasadas ¿Esto qué es? Bueno, que si ahora vais a legión, pues ya sabéis, pues que te puede caer una cosa o nada Ahora, si vas tú solo a una banda o mazmorra de legión Pues te va a caer el botín como en las bandas o mazmorras de expansiones pasadas Es decir, te van a caer por lo menos tus cinco piezas siempre Ahí de banda, ¿vale? En mazmorra creo que es una o dos, una me parece Pero que el botín de las expansiones pasadas Ese sistema ya está también desde este save en las mazmorras y bandas de legión ¿Vale? Así que, pues bueno, pues para farmear cositas y eso Si vais a tratar de alguna pieza Pues oye, a partir de ahora ya tenéis más oportunidades O más probabilidades de conseguir esas cosillas ¿Vale? Así que bueno Más cositas Pues bueno, que ya dentro del WoW se acaba un evento Empieza otro Durante este save vamos a tener el evento de misiones del mundo Ya sabéis que durante este evento hacer misiones del mundo nos dan un plus de experiencia ¿Vale? Así que pues igual Si estáis teniendo que subir alguna reputación Para alguna raza aliada o lo que sea Pues aquí tenéis la oportunidad Además los cronistas topa y sopa Como siempre en Dazara Lor y Bonalus Nos darán una misión Nos pide completar 20 misiones del mundo Y si lo hacemos nos darán mil recursos de guerra ¿Vale? Tenemos también camorra En esta ocasión es entorno hostil ¿Vale? Y bueno, como siempre al entrar en la camorra También nos saldrá la misión De ganar en la camorra Y si lo hacemos Nos van a dar equipo PVP Moneditas PVP Puntos de conquista Y acerita ¿Bien? Así que a ver si esta semana le damos algún directillo Y por lo menos hasta ganar una ¿Vale? No prometo nada Cositas que llegan también La feria de la luna negra Vuelve ya La feria de la luna negra de abril ¿Vale? Ya está Ya empieza a abrir La aguas mil Nada más que No es de abril todavía Pero está ahí diluviando Pero bueno Lo dicho Con abril aguas mil Y la feria de la luna negra Con monturas Mascotas Juguetes Logros Un montón de cositas Que hacer y que conseguir Y luego además El buffo El 10% Experiencia y reputación Aumentados ¿Vale? Ya sabéis que se consigue Con el tío vivo La montaña rusa O tío vivo Carrusé Montaña rusa Y la chistera ¿Bien? Además No se acumulan ¿Vale? Pero bueno Además La misión de profesión Para subir 5 puntitos En cada profesión Mucha gente Me está diciendo también En los directos Sobre todo ¿Cómo hago para pasar Para aprender Las nuevas recetas De profesión Que andas metido Con el 8.3 Es que no sé Cómo subir los puntos Que necesito Para poder aprenderlas Bueno pues pensar Que si os faltan 1, 2, 3, 4 Hasta 5 puntos Vais a la feria de la luna negra Hacéis la misión De vuestra profesión Y os dan 5 puntos Y la misión Es ultra sencilla De hacer O sea No requiere nada especial Así que podéis ir Y ahí sería una buena manera De conseguir Estos Estos puntitos Que os faltan ¿Vale? Además de la feria de la luna negra Con ese bufo El 10% Se acumula Al bufo A la experiencia aumentada Que podáis llevar Con las reliquias Y se acumula también Al bufo Del 100% Que no tenemos Por el regalo De blizzard ¿Vale? Así que si estáis Le vendo algún alter Iros a la feria De la luna negra Cogeros el bufo Y vais a ir con el 100% Las reliquias El de la luna negra Si os tomáis la poción De los frentes de guerra O sea Podéis ir ahí Muy petados Esta semana ¿Vale? O todavía más petados Vengan el tema De los asaltos ¿Vale? Los asaltos del 8.3 Tendremos en Udun El asalto del imperio negro ¿Vale? Durante todo el safe Mientras que en el valle De la flor eterna Tendremos el mixto Desde que empieza el safe Hasta el viernes por la tarde En América O sábado por la tarde En Europa ¿Vale? Tendremos El asalto de los mogus O de los mantines Y a partir del viernes O sábado Dependiendo de la región En la que estéis Hasta que acabe el safe Tendréis la otra facción Asaltando en valle de la flor eterna ¿Vale? Ya sabéis Y cuando estén Los de los mogus Es cuando están Todos los rares Que dan montura En valle de la flor eterna Así que suerte Si vais a por ellos Si os falta alguna Ahí está Yo a ver si consigo Ya las dos que me faltan A ver si este es el safe Este es el safe ¿Vale? En el tema de las visiones Bueno, para este safe Para este safe Toca la visión de Ventor Y sí que ya sabéis En lo que se refiere A la capa legendaria Que si ya la tenéis La capa legendaria Desde este safe En el que ya estamos ¿Vale? En el que está acabando ya Ya podíamos Mejorar la capa Más allá del nivel 15 ¿Vale? Completando una visión ¿Vale? Da igual con máscara Que sin máscara Haciendo la visión Entera Nos dan un objetillo Que le aumenta Tres puntos más En la resistencia A la corrupción En este safe Igual si la hacéis entera Otros tres puntitos más ¿Vale? En principio Que a no sé Que cambia algo De última hora Pero se seguirá Podiendo mejorar eso ¿Vale? Así que ahí a tope Y vamos a darle Vamos a darle Las visiones también Nosotros esta semana A ver hasta donde llegamos Cositas Que no se os olvide Coger las monedas De tirada extra Pues si estáis haciendo Mazmorras, bandas Lo que sea Y queréis tener Ahí otra oportunidad Y que tengáis Mucha suerte Con los cofres De Mítica Plus Y de POV puntuado ¿Vale? Suerte como os digo siempre En el tema De las expediciones Tres nuevas islas Para las expediciones insulares ¿Vale? Y tres Y tres o cuatro Nuevas bolsas En el vendedor De doblones Y como siempre os digo Si tenéis alguna duda Sobre qué os puede caer Sobre todo monturas Tenéis aquí en mi canal Os lo dejaré abajo Luego aquí al final del vídeo Enlace al vídeo En el que digo Qué monturas caen En cada bolsa Y esas cosillas ¿Vale? Para que no haya duda Y en el tema De los asaltos De la horda O de la alianza En cultiras O zandalar Pues aquí los tenéis El miércoles A las cuatro de la mañana Martes a las once De la noche Miércoles a las Miércoles a las seis De la tarde No sé si he dicho Miércoles a las once Martes a las once Miércoles a las seis Jueves a las una Viernes a las ocho Sábado a las tres Sábado a las diez De la noche Y domingo a las cinco De la tarde Sobre todo para farmear Medallitas del servicio De la séptima legión O experiencia Reputación Con algún alter O lo que sea ¿Vale? En el caso De los jefes del mundo Para este seis Tenemos En lo que sería Zandalar Cultiras Tenemos al Ensamblaje de granito ¿Vale? Ensamblaje de granizo Ok Con equipo de nivel Tres cinco cinco Variado Y de acerita Ok En lo que sería Arati Tendremos a Vídeo de fatalidad Rugido del león Con tres setenta Como siempre En costa oscura Ibus O Ibus el putrefacto Con cuatrocientos En Nazgatar A Ulmat El vinculador de armas De almas Con armas Y algo de equipo Variado De nivel cuatrocientos quince Mientras que En las nuevas zonas Del ocho punto tres Las nuevas Entre comillas Zonas del ocho punto tres Tendremos a la gran Emperatriz Sexara Con cabeza de cuero Y tela de acerita Cuatrocientos cuantos Y cinco Piernas de madriplaca Hasta mil cuatrocientos cuantos Y cinco Y el anillito Vale Así que suerte Si vais a por alguna De estas piezas Bien En lo que se refiere A los frentes de guerra En Arati La alianza Estará en fase de batalla Y a partir del jueves Y a partir del jueves Empezará con la fase De rares Misiones Y jefe del mundo Mientras que la horda Está ya en fase De rares Y será a partir Del jueves Cuando entre En la fase De donar recursos Y para el domingo Tarde o lunes Ya debería empezar Con la fase De batalla En Arati Vale Mientras que en costa oscura Es la alianza La que va a estar En fase de rares Vale Hasta el viernes Que empiece con la fase De donar recursos El viernes ya Va a la tarde De noche Vale Y a partir del martes Aproximadamente Empezaría con la fase De batalla Mientras que la horda Es la que estará En fase de batalla Y a partir del viernes Empezaría con la fase De rares Ya sabéis que en fase De batalla Es donde cuando tenemos La misión En el caso de costa oscura Tenemos la misión De ganar en costa oscura Heroico Y nos da un 460 Así que Si estáis todavía Ahí faltillos De alguna pieza Lo que sea Pues un 460 Y aleatorio Que os puede venir bien Si tenéis el arma Una flojita Lo que sea Pues oye Siempre puede Si suena la flauta Os bendice Os puede caer Una pieza interesante Bien Y en lo que se refiere A los afijos Para este save Tenemos reforzada Tenemos sanguina Tenemos dolorosa Y tenemos despierta Vale Por aquí Pues bueno Ya veis Un save Pues bueno Normal Tranquilo Si que eso Pues que llega El nuevo botín Para legión Vale Así como Cosita más importante Y Un poquito más Vale Si que lo más importante Pues podría ser eso Para la gente así Más farmeadora Aunque esté buscando Alguna cosita Y si Por lo de los directos Que os he dicho Que estamos ahí Todas las noches Con alguna sorpresita Algún detalle Para vosotros Vale Nada más Sobre el alfa Cuando salga Saldrá Y ya os lo contaré Lo que vamos viendo Bien Nada más Que paséis Muy buena semana Lo dicho Que ánimo Es fuerza Y a todo el mundo Que esto ya se Queda Va quedando menos Queda mucho Pero queda menos Y nada Que si os ha molado Se resulta entretenido Como siempre Darle la manita Compartirlo con amigos Amigas Gente de la hermandad Y yo me voy yendo Un beso Un saludo A cuidarse Chao Chao Adiós They call me Cuban Pete I'm the king Of the rumba beat When I play The maracas I go Chick chicky boom Chick chicky boom I'm the king I'm the king Gracias.